Tenemos a la líder María Corina Machado hablando en este momento con el presidente de Costa Rica y también el Mundo González ahí presente pidiendo ayuda, pidiendo que intervengan también en este tema de Venezuela porque la represión está siendo brutal, brutal la represión. Habla sobre un muchacho que ayer nada más fue muerto, murió, murió asesinado por la policía, una brutal paliza le metieron a este muchacho y murió. Bueno, aquí tenemos a la líder hablando sobre este tema y esperemos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que acontece porque hay mucha especulación por varios líderes que se está hablando de lo que está haciendo Maduro, de las actas que están según esto de inteligencia informes imprimiendo los chinos, de lo que se viene, de si no le funciona el tema de las actas pues se va a ir por otro lado, tiene plan A y plan B, Nicolás Maduro ya se los dejo aquí al final del video. La represión ha sido brutal, nos están dando durísimo, se están llevando detenidos a nuestras gentes, muchachos humildes solamente por el hecho de haber protestado, que ayer murió un muchacho en portuguesa, lo mataron a golpes, a golpes, la policía horrible, horrible después de ocho días en terapia intensiva. Anoche se llevaron a la coordinadora del Estado portuguesa también, del comando María Oropesa, de su casa arrastrada, yo lo pudo grabar en tiempo real, presidente. Y necesitamos que ustedes alcen la voz sobre todo Costa Rica que es un referente en la defensa de los derechos humanos para que pare esta locura y para que el régimen entienda que su única opción es aceptar los términos de una transición negociada y que estamos dispuestos a negociar, pero partiendo del reconocimiento del resultado que inequívocamente, irrefutablemente, le dio la victoria como nuevo presidente Edmundo González. Así que muchísimas gracias.